Un saldo de 40 ejidos y comunidades incomunicadas y además un total de 575 personas albergadas en diferentes refugios del sur y centro de la entidad es el saldo que han dejado las lluvias durante las últimas horas en Tamaulipas. Autoridades del Estado y Protección Civil sostuvieron este fin de semana una reunión para evaluar los efectos que han dejado las lluvias en territorio tamaulipeco y además se ha dado la instrucción en todas las dependencias para que junto a los municipios y delegaciones federales sigan atendiendo a la población que así lo requiera. Además han informado a la población mantenerse al tanto sobre las condiciones climatológicas actuales tomando en consideración que la temporada de huracanes concluye hasta el próximo 30 de noviembre. Ese es el recuento de los daños en el estado de Tamaulipas. En el municipio de Aldama los ríos Blanco y el Tigre se encuentran a su máxima capacidad pero sin desbordamientos aún. En el Mante hay encharcamientos en al menos 10 colonias. En Güemes 340 personas están albergadas en dos refugios temporales y se presenta el desbordamiento de ríos. En Yera están incomunicados varias comunidades ejidales. En el municipio de Ocampo 190 personas están albergadas en cinco refugios temporales y ya se restableció la comunicación en la carretera Elimón-Ocampo. En el municipio de Padilla hay afectaciones importantes y además 40 personas están albergadas en un refugio temporal. En Sotolamarina hay incomunicación por el desbordamiento de la presa Lavaderos. En la capital ciudad Victoria cinco personas fueron albergadas en un refugio temporal y además están cerrados todos los pasos en los siete vados que cruzan la capital. Y finalmente en el municipio de Jicotencat están parcialmente incomunicados varias comunidades rurales. Las autoridades de protección civil están invitando a la población mantenerse al tanto ya que el Servicio Meteorológico Nacional ha dado a conocer que las lluvias persistirán en la entidad lunes, el martes y el próximo miércoles.